Lo que va a seguir dirigiendo está justamente del otro lado del charco. Estamos hablando de los Tigres del Licey, el rival también de las Águilas Ibaeñas acá en la pelota dominicana y que ha confirmado a través de sus redes sociales el equipo. Justamente aprovechando también esa competencia, esa rivalidad. Ah, que las Águilas me nombraron a José Lejer. Pues déjame, yo voy a confirmar a José Offerman, quien le brindó justamente la oportunidad al equipo de los Tigres de avanzar al Round Robin. Ustedes recordarán esa mala racha del equipo de los Tigres del Licey, una de las peores en toda su historia, al inicio de la temporada hubo cambios, movimientos, terremotos, tormentas por allá y se menciona justamente a José Offerman como el nuevo manager. Recordar pues ese famoso nombramiento de Audo Vicente también como gerente general. No recuerdo un despido de ningún gerente en medio de toda la temporada y pues ha sido confirmado precisamente José Offerman para la temporada 2022-2023. Creo que tenemos por ahí el tuit de los Tigres del Licey a través de las redes sociales fue como dieron a conocer, además de otras cosas, porque dieron varios datos, pero este fue el más destacado, la gerencia general de los Tigres, anunció hoy la ratificación de José Offerman como el manager del equipo de los Tigres del Licey para la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol 2022-2023. Hay que destacar lo que en el caso de José Offerman o con José Offerman, el equipo de los Tigres, pues mostró también su mejor cara. Ese brío ganador de obviamente poder recuperarse en una tabla de posiciones donde mucha gente los dio por muertos y miren hasta dónde llegaron. Así que hasta acá, yo sé que está bien temprano, es octubre, pero todavía falta un tiempito, pero los equipos de la Liga Dominicana se siguen moviendo, haciendo transacciones, confirmando obviamente managers para lo que será la venidera campaña 2022-2023. Más adelante, y eso sí es una promesa, les vamos a compartir todos los detalles de esas tres medallas doradas que ganó nuestra pesista Beatriz Pirón.